Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Géldrez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Lima Ecológica. Nos encontramos en el Parque González Olechea, en el Cercado de Lima, porque luego de 17 meses se está realizando una actividad presencial de la campaña Tecno Recicla de la Municipalidad de Lima, donde uno puede traer sus aparatos eléctricos y electrónicos que ya no utiliza y así poderlos reciclar o que se haga una correcta segregación de los mismos. Yo, por ejemplo, he traído algunos aparatos electrónicos que ya en casa no utilizo y los he traído acá justamente para sumarme al Tecno Recicla. Además, me voy a poder llevar lindos premios, como por ejemplo, estas bolsas reciclables, merchandising por parte del Tecno Recicla y también una plantita o compost para alimentar a las plantitas que tenemos en casa. Así que no te despegues y pasa la voz porque aquí arranca Lima Ecológica. Todos tenemos en casa algún aparato eléctrico o electrónico que ya dejó de funcionar y muchas veces nos solemos preguntar, ¿qué hacemos con él? Un error garrafal y muy perjudicial para el planeta es deshacernos de ellos como si se trataran de residuos comunes. Bajo esta premisa, luego de 17 meses se volvió a realizar una actividad presencial de la campaña Tecno Recicla de la Municipalidad de Lima, la cual busca promover la cultura de la segregación y la correcta disposición de los financieros de aparatos eléctricos y electrónicos. Me parece muy bueno porque verdaderamente incentiva que las cosas que tenemos ya de más en la casa, especialmente equipos electrónicos, sean reciclados y que sean puestos en buen recaudo porque muchas veces lo tiramos a la basura sin saber de que estamos malogrando el medio ambiente. Aprovechen esta oportunidad para poder deshacernos de las cosas que realmente ya están de más en la casa y aparte colaboramos con nuestro planeta. La próxima campaña presencial de Tecno Recicla se realizará el 9 de septiembre en el Teatro Municipal, luego el 23 de septiembre en el Centro Deportivo Manzanilla y la última el 7 de octubre en el Parque de los Soldados. Progresivamente se irán implementando más campaña. Hay elementos dentro de estos equipos que se pueden recuperar, tienen metales, en algunos casos los celulares tienen metales preciosos en cantidades mínimas, los plásticos, que se pueden reaprovechar, se pueden valorizar, pueden reciclarse nuevamente. Además que hay otros elementos dentro de estos aparatos que son elementos peligrosos, que a través de una mala manipulación pueden contaminar tanto al vecino o la persona que se encarga de realizar esa acción. Por eso nosotros promovemos que a través de estas campañas recolectemos estos materiales, ¿para qué? Para que puedan ser adecuadamente valorizados. Durante este año se han recolectado 33.91 toneladas en las campañas que se han realizado en el cercado y los demás distritos de Lima. Estos aparatos son una mezcla compleja de materiales. Algunos de ellos, como el plástico y los metales ferrosos y no ferrosos, son materias primas, escasas y valiosas de ser recuperadas. Otras como el mercurio, cadmio, cromo, plomo, se convierten en agentes contaminantes para la salud y el ambiente cuando se disponen de manera intelectual. Bueno, Jonathan, vecinos, vecinas, ha llegado el turno de que nosotros también participemos del Tecno Recicla. Justamente aquí tengo una bolsita donde he traído algunos artículos para justamente ponerlos al reciclaje, a su correcta segregación a través del Tecno Recicla. A ver, entregamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenas? Bueno, no son grandes cosas como podrán ver acá, pero son objetos que ya no utilizo. A ver, disculpa, tengo esto. Esto tampoco ya no. Tengo este aparato, unos audífonos y un smartwatch que ya tampoco utilizo. Ah, perdón, tengo otro más. Un cargador y una placa de las manos también. Sí, cargadores. Por la pandemia, la campaña Tecno Recicla cambió su metodología enfocada en viviendas. Es por ello que desde agosto del 2020 y con el fin de evitar la propagación del COVID-19, el recojo se realizó desde las viviendas junto con operadores, en la campaña denominada Tecno Recicla Móvil. Si aún no lo has hecho, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna edición de Lima Ecológica, así como también todos los microprogramas que realizamos en las redes sociales de la Municipalidad de Lima. De esta manera llegamos al final de esta edición de Lima Ecológica. Yo me he subido sobre esta lavadora que se va a ir justamente para ser reciclada y segregada correctamente. Así, los vecinos del Parque González Sol Echea también han traído un montón de artículos electrónicos y eléctricos para su correcto reciclaje. Súmate tú también a la campaña Tecno Recicla y estate atento a las redes sociales de la Municipalidad de Lima y de Lima Ambiental, donde vas a poder conocer a detalle los nuevos puntos y fechas para que te sumes a la campaña Tecno Recicla. Asimismo, si tú conoces alguna iniciativa ecológica o formas parte de una, también aquí abajo coméntala y etiquétala para que podamos hacer un programa dedicado a ello. No te olvides de compartir el programa y etiquetar a amigos, vecinos, familiares, a la comadre, al compadre, a todos, para que no se pierdan ninguna edición de Lima Ecológica. Mi nombre es César Géldres, quien graba es Jonathan Meléndez, quien produce el programa es Víctor Navarrete y quien lo edita es la gran Isabel Pajuelo. Nos reencontramos el próximo martes. Chau, chau.